Como comentábamos en el vídeo anterior, si hablamos un poquito de Ciri y Geralt, cuál era su relación, qué consecuencias tenía eso, de dónde venía y tal. Ahora vamos a hablar de otra cosita, bastante interesante y que se pregunta muchísimo. ¿En qué consisten los poderes de Ciri? ¿Vale? ¿Cuáles son? Y es complicado de explicar, pero vamos a intentarlo. Así que le paso la palabra aquí a nuestro bardo favorito con respeto de Jack Kerr, Comete el Marrón. Sí, Comete el Marrón. Esto es totalmente así. A ver, es que explicar los poderes de Ciri es muy complicado sin comentar spoilers, porque hasta ahora lo que hemos visto en la serie, a ver, podría pasar por una Banshee, con ese grito perpéntico que puede pegar y dejar sordo hasta el que está fuera de la pantalla. Pero básicamente, para explicar un poco qué es Ciri, habría que irse un poquito antes. O sea, vimos a Pavetta en el capítulo 4. Pavetta era una fuente. Una fuente es una persona que tiene acceso a la magia o al caos de una manera natural, sin necesidad de un entrenamiento o tal. Y en el caso de Pavetta y de Ciri es que vienen mucho más atrás, porque precisamente, digamos que en el árbol genealógico, ¿vale? de sus ascendentes, vienen de estos sabios élficos, ¿vale? Su tatarabuela, era una especie de... ¿cómo decían? Entonces el nombre del antepasado de Ciri era Lada Dorren, ¿vale? Que era como una especie de sabia élfica que tenían incluso más poder todavía, aparte de ser una fuente. Entonces se conjunta todo y digamos que todos esos poderes llegan hasta Ciri, que es la última del linaje, ¿no? Del linaje. Y vamos, básicamente los poderes... Ella es como la dueña del tiempo y del espacio. Así suena muy supercookie, pero es básicamente que ella no tiene ataduras en un mundo ni en un plano. Bueno, con sus poderes es capaz de viajar, por así decirlo. Y claro, el acceso a esa magia lo que le da es un poder inconmensurable. O sea, estamos hablando de que probablemente, si fuera entrenada como una hechicera, probablemente sería la más poderosa de todo el continente. Y sin tener las restricciones que vemos que tiene el acceso al caos. Porque sabemos que tienes que dar algo a cambio por lo que estás pidiendo. Y las fuentes no tienen esas restricciones. Por lo cual estaríamos hablando de un poder prácticamente ilimitado. O sea, Ciri es la puta ama. Básicamente. Es un personaje en ese sentido un poco... Es complicado porque en el caso de Ciri rompe... Es curioso porque rompe mucho con la media de personajes de la obra. Porque es que es un personaje que es completamente distinto al resto. Completísimamente. Y es que hace cosas y abre cosas que hace que todo pueda pasar. Sin adentrarnos más en spoiler porque serían muy gordos. No hay límite. Solo os digo que si Ciri quiere salir en Cyberpunk, puede salir. De hecho, en el libro hasta dan a entender cositas así. O sea, es muy heavy. Es una máquina del tiempo con patas. Ocurre una cosa. Por otro lado decía Robert que puede ser la hechicera más poderosa. Pero es que por otro lado no es una hechicera. Porque su control del caos... A ver, para empezar. El caos es la denominación de la magia de ese mundo. Pero teniendo en cuenta que el continente... El autor no da a entender que el continente es un mundo. Pero hay muchos mundos. De hecho, los elfos no existen solamente en ese plano. En el plano del continente hay muchos tipos de elfos. Están los Aenei. ¿Vale? Y los... ¡Oh! No sabe el nombre. Los Anseide. Los Anseide. Son los que se quedaron en el continente. Efectivamente. De hecho, muchos conoceréis, ¿no? El malo de The Witcher 3, ¿no? Eredin. Eredin no es del plano del continente. ¿Vale? Y, de hecho, el motivo por el que acaba... Es que esto no sé si puedo decirlo o no. Pero digamos que el motivo por el que persigue a Ciri no es fortuito. ¿De acuerdo? Hay una cosa que sí podemos decir, Jesús. Sí es fácil de entender porque esto ya lo hemos explicado en el vídeo de Intro al Continente de la conjunción de esferas. Que lo dejaremos por aquí. Entiendes, la conjunción de esferas no es más que un portal abierto a otros mundos. Que se produce en determinadas circunstancias y cada muchísimo, por así explicarlo, vamos a decir, la alineación de los planetas. Se abre un portal y por él pueden acceder. Tú puedes entrar en el portal y aparecer en otro mundo como que del otro mundo pueden aparecer, como pasó en el caso, por ejemplo, de los seres humanos, vampiros y otra serie de demonios y demás que vinieron hacia el continente. Efectivamente. Atravesando la conjunción de esferas. Incluyendo los humanos, que no eran originarios del continente, sino... Eso es. Que, por ejemplo, los senanos ya estaban aquí, por ejemplo, antes. Y los huevos blancos. Y los dragones y todo ese tipo de cosas. Y los dragones. Eso es. Pero básicamente es que... Perdona que te corte, Jesús. No, no, pasa nada. Básicamente lo que queremos dar a entender es que Ciri es como una conjunción de esferas en sí misma. O sea, ella puede cruzar ese portal si se concentra, es capaz de hacer... Lo que quiera. No tiene el límite. Es como Hades en Hércules. Cuando los planetas se alineen... Oye, pues por ahí, por ahí. Sí, andara por la cosa. Por ahí, por ahí. Y principalmente eso, Ciri realmente lo que hace es viajar entre mundos. El problema que tiene Ciri, y no es un problema pequeño, es cuando abre una brecha, vale, te puedes meter, pero nunca sabes lo que va a salir de ahí. Y eso es lo problemático. Y la zona donde hay una brecha de esas, se convierte en una zona de poder muy chunga. Vale, podemos ver ejemplos de ese tipo, mucho en The Witcher 3. Me acuerdo cuando Geralt y Yennefe van juntos a las Islas de Esquilet, y van buscando el rastro de Ciri, el rastro mágico que va dejando sus portales. Porque son cúmulos de energía tan bestia, que deja toda la zona, pero vamos... De hecho, uno de ellos explota. Efectivamente. Y todo lleno de monstruos, lleno de criaturas raras. Sí, porque digamos que es como un punto metamágico, ¿no? Es como donde se concentra toda la magia, y lo normal es que atraiga a seres, pues, monstruos, etc. Es que explicar los poderes de Ciri son un marronazo, ¿eh? Es que es muy complicado. Es que no es tan fácil como decir que es teletransportarse o cosas así. Es que no va por ahí. Ciri no es superfuerza, ni movidas así y tal. Y es otra movida, es otra cosa. Es que no solo se teletransporta. O sea, la explicación sería no solo dónde, sino también hay que añadir el cuándo. No sé, es que... A ver si evidentemente el personaje está súper OP, súper chulo y tal. Pero luego, no sé, a mí realmente las cosas que más me gustan de Ciri son, yo qué sé, pues cuando se va con la banda de los ratas a hacer el mal y se tira una novia y tiene no sé qué. Es como... Digo, sí, reina. O sea, los portales multidimensionales están bien también, pero no sé. Quiero decir, no, que me gusta mucho que pese a tener unos poderes dignos de un dios, básicamente, también haya muchas otras cosas para el personaje de Ciri, ¿no? Porque se podría haber basado sencillamente en que sí, es como una diosa y actúa como una diosa y ya está. Pero no, atraviesa por muchas fases y se refleja un poco lo que comentaba Robert, ¿no? Que es un poder, un gran poder y una gran putada. Entonces... Y más en su caso que siempre la hace sentir muy sola, ¿no? O sea... Sí. Y que debido a ello será perseguida por los siglos de los siglos. Por personajes variados y variopintos. Salvo que le entre una rabieta y diga... ¡Ah! Grito de Banshee. Grito de Banshee. Ríete tú del chasquido de Tano. Ríete tú. Sí, total. Entonces, principalmente, principalmente eso, ni más ni menos. O sea, ahora mismo en la serie lo único que veríamos serán resquicios de lo que puede hacer Ciri. De hecho, de hecho, creo que en esta temporada... En esta temporada que va a entrar nueva, la segunda temporada, que me corrijan mis compañeros. Pero yo creo que no deberíamos ver mucho el tema de los poderes de Ciri. No deberíamos ver mucha cosa. Yo creo que van a sentar las bases. Yo creo que también. No deberíamos, pero es que han entrado ya muy fuerte. O sea... Pero entiendo cómo lo han hecho realmente. O sea, en ese sentido... En este yo creo que se va a centrar más en la construcción de personajes. A ver, ya hemos visto cosas que nos dan un poco de pistas de lo que deberemos decir y tal. Y creo que va un poco encaminado a lo que dice Robert. Que serán un poco las bases y el entrenamiento. A eso quería decir yo. Y que entienda un poco todo el tema del caos. Todo eso como he estado explicando. Porque ya sabemos quién se lo explicará. Todo eso. Será un poco más... Que de hecho algo ha salido el tema, ¿no? Algo de eso ha salido, ¿no? Puede ser. Todavía estamos pensando si esa imagen era Falca o era la de la Dorren. Bien, ¿eh? Había ahí una cosa un poco rara. Había como un antepasado de Ciri. Porque vestía muy... A ver... De pelo y todo era muy parecido. Si vamos a hablar ya de temas spoilers, sí. O sea, aparecen... Creo que es Lara Dorren y Fringilla hablando. Y luego además se ve el entrenamiento de... ¿Qué? Que toma, toma, toma. Eso es canelita en rama, ¿eh? Sí, sí. No, es canela en rama. Y luego, lo que os comento. Se ve su entrenamiento. Y se ve que la está entrenando nada más y nada menos que Jennifer. Y esto creo que va muy de la mano con lo que hablaba. Vamos, ¿no? De que va a tener que entender qué es el caos. Cómo se controla. Porque ella es distinta al resto. Porque todo este tema, ¿no? Y creo que sí que vamos a ver más. Por lo que os digo. Primero, porque ha empezado muy fuerte. Y segundo, porque no te puedes resistir. Queda muy espectacular. Queda muy espectacular que lance un grito y reviente medio bosque. Y queda muy espectacular que tal. Y también hemos visto escenas que nos dan pistas a esto. Porque la hemos visto sangrando por los ojos y nariz. Que es un recurso que se usa mucho en series de ficción. Como para indicar que alguien ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que sí. Que la van a entrenar. Y va a jugar un poco demasiado con los poderes. Y la va a liar. Es mi porra. Se avecina petardazo. Ya lo veréis. Yo creo que no. Yo creo que van a indagar más por los poderes. Creo que Jennifer va incluso. Se va a marcar un Gandalf. Yo creo que se va a ir a alguna biblioteca lejana. A estudiar cosas de la cría y todo eso. Y yo, mi porra es. Si vamos a ver a las hermanas de Melitele. Y a Neneke. A ver. Neneke estaba en los personajes de la tercera temporada. Lo que no hay es confirmado aún, pero... ¿Has dicho de la tercera temporada? O de la segunda. De la segunda, perdón. Sí que estaba Neneke como tal. Por lo menos Neneke. Yo la eché de menos en la primera temporada. Le eché mucho menos. Y el resto... No sé, no sé. Tengo mis dudas. Tenemos que ver a Guerra mancillando a las hermanas de Melitele. Eso es lo único que queréis ver. Vosotros le queréis ver el culo a Henry Cavill de cualquier manera. Y ya está. Cerremos con el culo a Henry Cavill. Es la que más jugo tiene. Bueno, pues nos ha encantado charlar un poco con vosotros del personaje de Ciri. Que como todos podemos reconocer, es increíble. Y como siempre, cualquier duda que tengáis. Cualquier pregunta que se os ocurra. Nosotros estamos encantados de que participéis. Porque sois habitantes del continente. Tanto como nosotros. Así que dejadlos en los comentarios. Y si podemos, lo reservaremos ahí mismo. Y si no, pues incluso haremos un video dedicado. Lo que sea. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos a la próxima.